El Negocio El Negocio Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy El Negro Estamos en una misión, aparentemente con una puta Súbete marica No eres una marica, eres una puta Hay que ir a la grúa El grúa Oh 15 pendejos No me lo tengo pinche prisa Mmm Si Super Negro manejando bien chingón Oh Que cabrón, pinche No hay que denigrar la gente, eres negra Y bueno, ya de repente Yo tenía muchísimas ganas de volver al canal Ya tenía muchísimo tiempo Ni siquiera el bato del groserito ha regresado Ok, aquí está este pedo Ya los pasamos No me nada de pedo que te mato cabrón Cállate Pinche Fosforito Con pelo rojo de la verga Vamos a ver Que tengo que hacer Oh mame, subirme este pinche camión culero Bueno, ya que nos subimos Espera a Tonya Dale Tonya Subete coño Coña Que tenemos que hacer ahora Seguro tenemos que ir a buscar Un pinche coche Ver una mamá Si Tenemos un 372 Oh gorda No pude matar a Barney Fin Pinche picero No se que dice esa cabrona Pero bueno Bueno gente Ya muchísimo Pero muchísimo tiempo De no venir al canal La verdad es que Me tienen aquí trabajando Nunca me dejaron jugar Y me dijeron Oye me los pasamos Y creo que si vamos a dar una vuelta Si nos vamos por ahí Así que vamos a retroceder Y bueno Me dijeron Juega lo que te de tu chingada La gana y pues dije pues Gran Tifauto Yo con esa madre me identifico un poquito más Ya saben que el pinche Gears Ya pinche tanto Gears Ya como que va Se me da hueva Y Yo tengo la verdad Miedo de Meterme al Call of Duty Porque Porque me va a dar una puta cólera de mierda La verdad Porque chingos le miento Si Puta madre Si de por si me estreso Porque esa mamada No No avanza Estamos a 400 kilómetros 300 kilómetros 200 kilómetros Ah, ¿saben qué pinche me parezco Al amigo de... ¿Cómo chingado se llamaba? ¿El vato de Carlos? Al amigo del McQueen ¡Mate, güey! ¡Soy mate, cabrón! ¡Soy mate, güey! La verga que sí soy mate A ver, aquí está este pedo ¿Qué coche tengo que agarrar? Colgala de forma parte trasera del vehículo Ahí va Vean qué chingón Te esperas, por favor Ok, ya me lo agarré Me lo enganché Puta, estamos cogiendo Como que son unas pinches hormigas Oh, sí Mate se está robando a... ¿Cómo se llama? ¿A qué nombre le ponemos al pinche coche este? A Cerecita, ¿no? A Cerecita Estamos odiando a Cerecita A Cerecita ¡Oh! ¡Avance! No tengo todo el pinche tiempo del mundo Y yo quiero recibir mi puto dinero ¿Por qué no te quitas, güey? ¿Estás viendo que estorbas? ¡No mames! Bueno, esta pinche... ¡Wow! ¡Perdón! Quise voltear ¿Cómo le ponemos al pinche coche este pinche coche de aquí que tengo aquí al lado? No, no se calle, güey No para de mamar No, no me voy a chingar Le voy a matar a la puta Si, si Súbete a la esquina Si, si Soga la gasolina Si, si Yo no puedo cantar, ¿no? Soy como un carcerito La verdad a mí no se me da ¿A qué le voy a meter? ¿Para qué chingados? A mí se ven que sí se me deben meterle la mano a todos los putos taxistas de mierda Que siempre llegan tarde a donde quieren ¡Mames! Le hablas si tarda puta 10 mil millones de horas en llegar a los maricas Luego llegan y te quieren cobrar un chingo Y si te llevan a la esquina te dicen 20 baros de perdido, ¿no? Que verga, güey Social cuble Oh, la verdad es que puta Me dijeron juega, hijo de puta Juego y la misión más Más chingona del planeta me tocó jugar No, pero soy mate, gente ¿Vean la calidad del mate? Pinche taxista, quítate la verga Uy, creo que no es buena idea echarme de reversa Debido a que estoy cargando cerecita Vamos a meternos por aquí Hola, pinche Barney ¿Y cómo se llama la otra puta gorda? ¿JJ? ¡JJJ! Y el avioncito ¿Estás seguro de que no has estado fumando? Estoy a soltar el vehículo, güey Chingada madre ¡Suelta el coche! Disipresiona para suelta el vehículo ¡Suéltalo, mierda! ¿Tienes que meterlo ahí? ¡Aaah! ¡Tú! ¿Qué pedo con que no lo puedo soltar? ¡Chingada madre! ¡Puta mierda! ¿Pero qué coño pasa? ¡Remolca el coche hasta depósito! ¡Ya lo remolqué chingada madre! ¿Qué más quieren? ¿Por qué no lo suelta? ¡Ah! ¡Mantén presionada! ¡Pues qué pendejo! Todo es tu culpa negra de mierda Te voy a mandar la verga Recuerden, bichis Que el único negro aquí soy yo Ven acá, pinche Scorpion ¡Muere, zorra! ¿No la puedo matar? ¡Maldita! ¡Aaah! Bueno, gente Espero les haya gustado este video Yo aquí trabajando un poquito de ¡Oh, chingados! Dejen encorvarte Aquí trabajando un poquito de ¿Cómo se diría? De matero ¡Pum, bichis! Dale Quiero guerra Vamos a terminar esto con guerra Y pues bueno, gente Mientras yo me la paso aquí huyendo No se olviden de dejar un like Si les gustó el video ¡Oh, marica! Nadie Nadie se Mete con el negro ¡Oh, bueno, gente! ¡Dejen su like! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Ah, sí! ¡Comenten, comenten! ¿Quién ganará en esta batalla? Ustedes no lo sabrán ¿Por qué chingados? ¡Corre lento! ¡Oh, sí! Algo prendí en Gears ¡Pum! ¿Dónde, dónde? ¡Oh, mueran polis! ¡Oh, mierda! Ahora sí, nos vemos hasta la próxima ¡Nos vemos en suscríbanse! ¡Nos vemos en sus suscritos! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y recuerden! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Y ya! ¡Pandema, Mario! ¡Ven a ser la verga! ¡Bye!